Hoy en la noche de este jueves se hizo tendencia la noticia de que Estados Unidos denunció la detección de un presunto globo espía chino sobrevolando su territorio. Una situación casi inverosímil, pero que con una gran maquinaria mediática se esforzaron en que una mentira repetida mil veces se convirtiera en verdad. Detalles de este caso a continuación. Este globo aeroestático encendió las campañas sensacionalistas contra China en Estados Unidos. Crece la tensión entre Estados Unidos y China. El Pentágono detectó un gigantesco globo presuntamente de vigilancia china que sobrevuele el espacio aéreo de la Unión Americana desde hace varios días. El Pentágono ha avisado a Joe Biden de que un globo espía de China está sobrevolando el territorio estadounidense. Una noticia que lleva justo días antes de que Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, viaje a Pekín, la capital china. El globo que los estadounidenses bautizaron como una espía sobrevuela el estado de Montana. El Pentágono señala que ya estaban rastreando el artefacto volador que a petición del presidente Joe Biden consideraron la posibilidad de derribar el globo, pero se tomó la decisión de no hacerlo debido a los riesgos que suponen los restos para las personas que se encuentran en tierra. Muy delicado lo que está sucediendo. En realidad, este globo espía, según el Pentágono, solamente es capaz de recolectar datos relativamente limitados. Como sea, líderes militares discutieron si es que representaba una amenaza y recomendaron al presidente Biden no derribarlo. Aunque las autoridades estadounidenses parecieron no estar muy de acuerdo. Una congresista republicana dijo por su parte que Trump nunca hubiera tolerado algo así. Y desde la Cámara de Representantes pidieron una reunión de inteligencia para analizar esta situación. Aquí vemos las declaraciones. La versión de espionaje fue rechazada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de China. En un comunicado afirmaron que el globo meteorológico es de carácter civil y que se desvió de su ruta prevista. China no tiene intención de violar el territorio ni el espacio aéreo de ningún país soberano. En cuanto al globo, estamos investigando y verificando la situación y esperamos que ambas partes puedan manejar esto juntas con calma y cuidado. Pero a tal escándalo por los globos chinos, la mediática internacional parece ignorar todas las veces que Estados Unidos estuvo involucrado en casos de espionajes. Según informaciones filtradas por los papeles del analista Edward Snowden, en el 2014 intervinieron los teléfonos de sus propios aliados. Desde que se empezó a hablar de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, siempre se lo he dicho al presidente Obama, espiar a los amigos es totalmente inaceptable. Y también a líderes políticos de los países latinoamericanos. La televisora O Globo de Brasil dio a conocer que Estados Unidos espió comunicaciones entre el presidente de México, Enrique Peña, y la mandataria brasileña Dilma Rousseff. Según las denuncias del ex técnico de la CIA, que trabajó como consultor de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, NSA, este organismo tenía acceso a registros telefónicos y el internet de millones de usuarios de la operadora de telefonía Berizón en el país, alegando a la supuesta lucha contra el terrorismo. Y de hecho, según Snowden, la práctica de espionaje por parte de la inteligencia estadounidense es prácticamente una política de Estado. Edward Snowden, el ex funcionario de la CIA que filtra datos sobre el espionaje de Estados Unidos, asegura que este país ha realizado más de 61.000 operaciones de hackeo a nivel mundial. Entre sus objetivos se encuentran China y la administración de Hong Kong. Pero nuevamente, Estados Unidos muestra su cinismo criticando la casa ajena cuando la suya está bastante sucia. Bien, comentario, bastante fuera de lugar todo este escándalo de indignación de los Estados Unidos por este presunto globo espía chino, cuando, como ya hemos visto en el trabajo de nuestro compañero Alejandro Díaz, precisamente Estados Unidos ha estado involucrado en una serie de escándalos relativos a espionaje e incluso, como lo denunciaba en ese entonces la cancillera alemana Angela Merkel, de espionaje a sus propios aliados y amigos. Gracias.